Buenas bienvenidos y bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco un montonazo como siempre como en cada vídeo recuerden que abajo la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieren seguir por alguna de ellas pero ya que te lo van a tener también van a tener lo que es el vídeo oficial que estamos reaccionando en este momento si quieren pasar por el like comentar compartir suscribirse son mega bienvenidos e invitados a pasarse por ahí me encantaría que lo hagan que más suscribirse al canal darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes vídeos por supuesto ayudarían un montonazo con eso mirar el vídeo comentarlo compartirlo darle like recuerden que abajo tienen mi instagram y twitter si quieren compartir y a otras personas no necesitan llegar estaría súper bonito así que ahí abajo lo van a tener y bueno qué más lista de reproducción por este lado o por este otro lado otro ladito van a tener lo que es una lista de reproducción de david bisbal del tenemos lista de reproducción de álvaro soler no me suena y si ya reaccioné perdónenme pero a veces mi cerebro se estalla me ha pasado muchas veces que he reaccionado a algunos artistas después no acuerdo los nombres por tantas cosas que reaccionó pero bueno tenemos álvaro soler y david bisbal y la canción se llama a contracorriente vídeo oficial es un estreno así que vamos a darle play ver qué nos traen y conocer un poco a álvaro soler me suena me suena como que por partecitas me suena quizás ya reaccioné y perdonen si ya reaccioné eso fue por urbano bien sea igual con él con él con los beats que tenemos ahí los arreglos la canción va a estallar en el coro para atrás la batalla de donde es empezar a empezar a empezar en español también e ir a la batalla acaban de empezar soy caminante camisa esta piola dijo está re bueno el sonido me gusta tiene bastante fiesta ves para lo que una fiesta y todo te levanta u está muy bien el sonido no es el típico papá papá o tonta tonta 2 de tiempo me gusta bailable pero puedes hacer mucho besito o es muy alto o es muy alto o bisbal es muy chiquito pero que por ello mostramos es muy alto cuánto mide álvaro es un armario que real que chicos miren bisbal como se ve o bueno quizás es muy chiquito pero no creo por la altura de los autos miren el jeep bueno es la letra me gusta la letra me gusta mucho la letra no son esas letras positivas para muchos que como dice ahí que buscan algo y y tienen tantas piedras en el camino no y son este tipo de canciones como para escucharlas y decir este es este es mi como se llama mi combustible para seguir adelante esas notas siempre bisbales como yo sigo a mi aire a mí me da igual soñando fuerte y además mi batalla es la única que hay soy soy caminante camisa tejana sigo por el rumbo voy persiguiendo al sol subo el río a contar corriente nadie me detiene voy persiguiendo al sol me gusta me gusta me gusta vieron que viene como un precoro que viene como con un poquito más de punch y y entra el coro otra vez y paf le explota un montón está muy marcado va acompáñen igual juntos acompañándonos me gusta no la mandaron sola como el que no quería ir uno solo y hicieron como el tipo típico piedra pelo tijera para que sólo vaya uno no hay mejores de acompañados donde se filmó algunos a donde se filmó está súper hermoso el lugar igual creo que la fotografía del vídeo es muy bella muy bella porque miren esta toma que estamos acá este con la luz del sol de un lado se ve espectacular creo que que productor o director del vídeo la hizo súper genial las tomas son súper de película una puerta este es mi lugar persiguiendo persiguiendo el sol pero cuando me lloren las manos cuando me llore la mano ellas me dirán por dónde ir me dirán me dirán ya déjale mi huella en cada paso ehh eso arreglo eh me señor me ama la canción este es mi lugar persiguiendo al sol La canción en general suena muy latina Suena muy latina, demasiado latina suena Tiene como una guitarrita por ahí atrás que escucho por momentos Ah, pelotudo ahí está tocando la guitarra Siguiendo, persiguiendo el sol Universal Music, esto me lo van a bloquear seguro Ya estaba re... Bueno, me gustó la canción, a mí la letra de la canción Completamente a mí la letra de la canción Me gustó como sonaban las voces en armonía con Álvaro y David Se sonaban súper bien y la voz de David Bisbal es una puta pasada Tiene mucha potencia vocal y eso es súper bueno Me gustó un montonazo No los había escuchado, la verdad que no los había escuchado Álvaro Creo, pongo la mano al fuego como en un 90% Por ahí siempre dejo un poquitito porque capaz que ya reaccioné y no me acuerdo Pero me gustó el video Una puta hermosura Me encantó las tomas Como siempre yo veo en los videos así donde traen paisajes Me gusta mucho que las tomas sean de lejos Y esto me dio tomas de lejos cerca en general Eso es algo que me gusta muchísimo para poder conocer un poco más De lo que están mostrando en el video Quiero saber dónde carajo es eso Quiero saber por favor dónde es Vocalmente me gustó Letra re contra mil positiva Me encantó eso El sonido me dio muy latino Súper latino me dio Y nada, en general Puntuación 10 de 10 Comenten ustedes allá abajo en los comentarios Qué opinan de esta canción Besos, abrazos Nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!